El Gran Municipal de Cantón Quirón 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 Para recordar también que el próximo 13 de enero Se conmemorará el Día del Periodismo Azuayo Cuyo protagonista fue Fray Vicente Solano Polémico, inteligente e incisivo sacerdote franciscano El 6 de enero se celebra el conocido Día de los Reyes Magos Lechor, Gaspar y Baltazar Aquellos tres hombres que visitaron al niño Jesús a pocas horas de nacido Guiados por una estrella para adorarlo y llevarle tres regalos Oro, incienso y vino Agradecemos también de todo corazón por acompañarnos a estos actos cívicos que ya lo venimos realizando desde el año pasado Y pedirles también que nos sigan acompañando Y pedirles como siempre a los compañeros pongamos todo el empeño y todo el éxito en este nuevo año Para hacer posible todos los planes y proyectos que hemos trazado para este año Y ir al servicio de nuestra comunidad